Tío, el de siempre, esperando cuatro años por ti, Zelda, macho. No, esperando yo. No le pides a las mujeres. No le pides a las mujeres. Venga, anda, al tren, yo me pido el rosa. A ver, coño, que te quites. ¿Cómo pega? Yo voy al principio. Puntitos. Vamos los tres. Pues no voy, ala, me indigno. Yo voy adelante porque es el capitán. Alas, que os joda. Puta, me echó, Ale. Un buen gancho me tiró. A ver, parad, hombre, que si no nos empezamos. Ale. A ver, por favor, Ale, ¿puedes parar? No me culpa. ¿Cómo que no? Eres el único calvo que está fuera del tren. Me pegó durísimo en bandol golando. Qué buen puño tiene. Yo de ti estoy... Solo digo que a mí el Hunter me ha robado... Dale, listo, anda. ¿Qué cojones? ¡Woo! Ale, ale, ale. Venga aquí, venga aquí, venga aquí. Ven, ven, sígueme, sígueme. Te voy a hacer un truco de magia. Vale, quieta ahí, quieta ahí. ¿Ahora me ves? ¿Ahora no me ves? ¡Woo! ¡Mira, estoy aquí, detrás de ti! ¡Hola! ¡Hola! A ver, que hay que atender al... ¿Puedes tener gente aquí trabajando vosotros? Si, siéntate. ¿Qué viene alguien? Ale, siéntate aquí. Ah, no me puedo sentar. Con la E. ¡Qué mierda! A ver, tú, señor. ¿Qué es eso de dormir en mi restaurante? ¡Despierta! Ey, que ese es el que... trae a la gente. El que la hace pasar. Estoy pagando el puñetazo, si no me deja. Mira, despierta. Mira cómo come la Alejandra. Mira, que sí servían las setas, Hunter. Ahora, ya no hay setas. ¿Por qué no hay setas? ¡Pero nadie viene! Es que hoy no la hemos abierto. ¡Hombre! Si te estás comiendo la comida tú, Alejandra. ¡Ah, tickets! Pero estoy probándola. ¿Cómo se hace la comida? ¡Crack, crack! Dale, coge estas dos cosas. ¿Cuántos se cocinen? Apuesta una, eh. No, ¿cuántos se cocinen? No, no. Es que si tienes cuenta... Estás dando cuenta que son diferentes. Hay uno que está quemado. Cógela, dale. No está quemada. Está... Y ahora se le da. Está quemada. ¡Cago en todo! ¡Hala, se quema! Esa es la evidencia. ¿Cómo se cuando está cocinado? Cuando se hace rojito. ¡Ah! Me ha quitado la mano. ¡Uey! Mira. ¿Por qué no se hace a la basura? ¡Uh! Ay, se me está complicando. ¿Cómo se tiran las cosas? A ver, mira. Este... A ver, pon el... Pon el... Pon el... Mierda. Pon el... El mushroom... El... La sed... Ya. Oye, oye. Aquí estáis tirando mucha mierda. ¿Qué estáis haciendo? Que es contento en la vida. Que es contento en la vida. No mal que estoy ordenando todo porque... Si fuera por Alejandro o por Hunter, macho... Este negocio estaba en la mierda. Estoy teniendo la máquina, de verdad. ¿Qué máquina? Por la que parpadea. ¿Qué máquina que hay parpadea? Dale, ahí no vayas. Ahí no vayas. Quiso gastar dinero, dale. Véngale, véngale. ¡Para mí! ¡Os he comprado! ¡Pero vente para acá! ¡Que estamos esperando por ti! ¡Enana! ¡Enana Barbuda! Dale F4. A ver, a ver... A ver, a ver, pelados. Porque yo soy el único que no tiene pelado. Dale F4. Tú estás calvo también, que la ocultes con un gorro. Bueno. ¿De qué nos encargamos cada uno? Yo he de matar a los clientes malos. Yo soy el guardia de seguridad. Mirad. Mira, ahora... Ahora la cuestión es esta. A ver, van a venir clientes. ¿Vale? Y se va a hacer una fila. A esos clientes... Bueno, a este... El lado de aquí. Este... No, no se lo explica. No sirve. No lo escuchen. Van a entrar clientes, ¿vale? Hay reyes. Los reyes se ponen lo más cerca posible. Los clientes... ¡Protocolo, no! Que estoy hasta los cojones de estudiarlo. ¿Los pasáis? No se cae a echar carbón a la máquina de carbón y ya está. Solamente cuanto parpadee la luz. La duda es... Los clientes los colocáis lo más cerca posible. Sistema... Después pedirán comanda... Vale. Y les damos comida. Pero el sistema es cartesiano o no. ¿Y la mesa presidencial es francesa o es inglesa? ¿Medonda o cuadrada? Claro. Es que yo si quieres que haga... Que haga protocolo, yo necesito que me des una lista de invitados. Necesito que me digan las mesas como son. Si no, yo así no puedo. No puede estar hombre y mujer juntos en el protocolo. No pueden estar las parejas juntas. ¿Y la frota del dragón con qué tenedor se come? Claro. ¿Y el tenedor del pescado dónde está? Porque yo aquí no veo ni servilletas puestas en la mesa, Hunter. Que mierda de restaurante, tío. Aquí se come con las manos, ¿sabes? Ah, vale. Entonces empezamos. Venga, dale. Hunter, F4. Zelda se tira en el puente. Voy, yo también. Ya me tiré, a ver. ¡Le pegas al cliente! ¡He ganado un logro! ¡He ganado un logro! ¡No lo pegas! ¡Te dan un logro por pegarle al cliente! ¡He ganado un logro! ¡Sí, buenísimo! A ver, deja pegarle. ¡Ay, sí! ¡Te dan un logro! ¡Venga, tenés! Ale, te vas a seguir. Te vas a seguir. Tienes que ir a dejarlo en una... Vale, hay un pibe que quiere un foam, sticks, no sé qué. Mira, si ves que alzan la manito, tienes que cogerlo y poner la cámara. La notita. ¿Qué es la de tú de comer? Que la has cogido tú la comida. Yo me cago de sentar a la... ¡Eh, let's go! Le di comer. Tengo un ticket. Cago con el ticket. A ver. Lo pones donde los tickets. Aquí, donde estoy yo. Venga, chicos. ¿A qué? ¿Cómo que Hunter? Está un poco más... Ah... Yo estoy sentando al... La gente, ¿vale? Vale. Sí, bueno, yo... Digamos que estoy haciendo cosas de comida. Ay, perdón. ¿Qué pasa? Muy importante que le deis la comida bien, eh. Si no... Sí, bueno. Yo siento a la gente. Vosotros no os hacendéis. ¿Le deis la cerveza ya? Ya está. ¡Mierda la cerveza! Mira, un rey. Rubia chilima, coño. ¿Dónde está el rey? A ver. ¿Dónde se ponen los platos sucios? ¡Hostia, la de gente que hay aquí, chaval! No le pegues al rey eso, chaval. No sé qué pase. Procedé a pegarle. ¿Dónde se ponen los platos sucios? Uy. En el lavavajillas. Aquí, mira. ¿Dónde lo siento? En la barra. Aquí, de primeras. Ay, putas. Perdona, es que el lavavajillas son. Ay, ay, vayan. Mira, mira, mira. No, pero el rey no lo sentéis tan lejos. No importa. Yo no sé cuál es el rey, ni sé cuál no. Pues el que lleva... ¡Ah, el rey está contento aquí! No miras que está de juerga. Hola, rey. ¿Qué regalo? Por tal de comer a sus bichos. Claro, ya está. Platos limpios. Eso, muy bien. Pero los bichos van corriendo por ahí. Putos bichos. Sí, por eso. Tienen que ver qué quieren. Que aquí hay más gente sin atender. Que se jodan. Dale. No tienen... Como en todo, qué estrés, macho. Espérate, espérate. Yo sigo asentando a la gente, vale. Dale la comida a los bichos, vamos. Me estoy dandole a los bichos, voy. Me pesa el culo, vale. Me pesa el culo. Puedes llevar dos cosas a la vez. Me pesa el culo, te he dicho. No puedo llevar dos. A ver, yo ayudo un poquito en la costa. Ah, 40 de pasta, que te joden. Yo he hecho más que Alejandra. ¡Eh, eh, eh! Que se nos cuelan. Que se nos cuel... ¿Zesla? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llevando gente por la cocina, pa' dentro? ¿Un tour a la cocina o cómo va? Nos hemos quedado sin setas. Es que estoy ya tratando de ayudar al rey. Ya. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? Chicos. ¿Qué te he visto feliz? Comanda. Va por culo eso, pilladlo ahí. Voy a meter más fuego a la cocina. Dale, sí. Sí, bueno. Espera. ¿Dónde está la comida? Aquí. Se me ha caído, no pasa nada. ¿Quién era el que quería esto? ¿Tú qué querías? ¿Cómo sé quién quiere? ¡Uy, no! Hay un rey. Hay otro rey. Hay otro rey. ¿Dónde está el Piping? No sé qué. ¿El Piping? Cada uno tiene un nombre. Tienes que verlo. Ya, ya. Por eso. Piping. ¿Dónde estás, Piping? Yo también estoy buscando al Piping. Hay un rey. ¿Qué es el Piping? ¿El Piping qué? Hay mucha gente aquí. Los roban, los roban. El Piping. Dale madrazo, dale madrazo, dale madrazo. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién nos está robando? Un negro. Digo, un esqueleto. ¿Dónde está? Un esqueleto negro. ¿Dónde está? Un esqueleto negro, un esqueleto negro. ¿Qué es carbón? ¿Por qué me siguen estos? ¿Puedo meter carbón aquí? Sí. Sí, pero ya está. No hace falta. ¡Carbón! Bueno, así hacía un poquito falta. Otro más puedes ponerle carbón. Voy para allá, venga, va. Chicas, chicos, yo no sé qué estoy haciendo, pero vamos a hacerles caso que ellos saben jugar, ¿vale? Esta gente está sin atender. Bueno, a ver, que vengan a la barra, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Qué hago con los tickets? Porque los estoy tirando al suelo. No. Colócalos. ¿Por qué está por caca? Ah, no, no está por caca. Sino que... Pero donde los dejo, los tickets. Ahora, chicos. A ver, ¿quién es Borontgor? El rey. ¿Dónde está? Cuántos hadas y en rojo. Ya le he dado yo de comer. Eso. ¿Y dónde está Groove Goldberg? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos hecho bien! Sí, bueno. Digamos que lo hemos hecho. ¡Vamos! El plado del día. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eso más que agrega! ¡Vamos! ¡Eh! Pensadlo. Un 6% mejor que ayer. Pensadlo. Os quejaréis. Yo estaba preocupado de que nos apagara el fuego. Me tenéis ahí como minero, cabrones. Mira, yo fui a minar. Fui yo ahí a minar. Lo tengo grabado. Eso se hace una vez, solo. Lo tengo ahí ahí. Ah, muy mal, muy mal. O sea, se hace una vez, pero llenas bastante. Muy mal, muy mal. Mira, ahora la comida aquí que sobra. ¡Hala, hala! ¡Mira cuánta comida! Vale, se está comiendo la comida. Vale, es una gocha. Tengo hambre. Vale. Yo me dedico a lavar platos, a sentar a la gente y a echar casbón. Nos falta un plato. Ah, no, ya lo lavaste, Ale. Muy bien. Entonces... Ya estoy. ¿Cuál es el plan? Vale, tengo los pescados. Estamos cocinando. Vale. Si quieres, ven. Vale. A ver, mira. Para cocinar, vamos primero por... Los pescados. Los pescados. ¿Quieres pescado? Sí. Coge el pescado, ponlo ahí. Vale. Coge otro pescado, ponlo ahí. Sí, pero no tengo que esperar, que se va a quemar. Lo quito ya, ¿no? No, pero puedes seguir. No, no, todavía no lo quites. Cuando está en rojo, ahí recién se cocinó. ¿Vale? Esa es la primera... Ah... Es la primera fase. Esa es la primera fase, Ale, ¿verdad? Sí. Pero nosotros necesitamos algo quemado. Necesitamos lo quemado. Ah, vale. Chamoscado, vale, vale. Ajá. Porque lo necesitamos quemado. Porque vienen dragones a comer. Y desde entonces lo necesita quemado. Básicamente. Sí, sí. Entonces ya cuando está quemado lo puedes poner aquí o acá. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde lo pongo? Acá, mira. ¿Cherrest fish? Sí, ahí. Te lo traduzco. Pescao, pescao, chamuscao. No lo aplasta una vez, eh. Aplasta una vez, en la caja donde está eso. ¿Aplasta? Ya, ahora otra vez aplasta, eh. Zelda, venga de aquí. Zelda, que se van a quemar mucho. Coge los otros dos. No, porque tienen que quemarse. Sí, sí, pero para que no se quemen demasiado. A ver, que tenemos que darle un toque de quemado, pero, sabes, con cabeza también. Aquí, Ale, aquí, aquí. A ver. ¿Y Hunter dónde está? Hunter se fue a fecal, cabrón. Estoy mirando unas cosas nuevas. Pero hay que meter más peces. Sí, sí. Vamos a echar a buscar todos. La guitarra, Zelda, pues si se van ahí los clientes, tú lo tocas y se le pone a tope. Eso debes esperar. Es decir, Zelda, tú eres el encargado de tocarles la guitarra. Maneja bien las manos, eh. Bueno, me han dicho que tengo manos en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué luego los pacientes no se mueven o cómo va? No lo sé. Soy preciso. Ay, Dios. Ya, ahí tienes que sacarlo. Ese lo tienes que sacar ya, Ale. Porque ese de ahí no es quemado. ¿Vale? Pero no les gusta quemado a los dragones. Es que mira. Si ves acá en el menú. Tienes que leer en el menú. El primero dice Cooked. Ajá. O sea, dice Cocinado. Entonces ese no es para los dragones. Ese es para los esquimales. Si quieres puedes seguir. Puedes coger la otra. Yo estoy con los clientes. Haciendo que entren. Comandan. Y lavando plato. No. A ver. No, bueno. Pero lo podemos hacer los dos. Vale. Y yo voy tocando la guitarra. De vez en cuando también. ¿Y los cojo? Y yo iré a hacer... Me quito el trabajo. Vale. Es que es donde quieres tocar la guitarra, Hunter. Ya lo estoy haciendo. Quieres tocarse la guitarra. Bueno. Tocarle el menú. Yo para empezar. Que le llame a guitarra a un laúd. Ya me deja bastante que desear. Es un loote. Vale. Necesitamos bambú quemado. No tenemos. Aquí tenemos un bambú. Sí, pero no lo tenemos quemado. Pero está guillado. Ya, pero hay que quemarlo. Ah, vale. Ah, sí. Tenemos bambú quemado. Tenemos dos. ¿Dónde? Acá. Pero ya lo pongo. ¿Grellado o quemado? Quemado. 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 Eche, pendejo. Pensaba que yo lo había tirado, Hunter. Ya no hay más cajas. ¿Pasas? Ya no hay más cajas. Vale, para. A ver. Sí, ahí. Voy a poner tres bambús en el mostrador, ¿vale? Espera, espera. Bueno, eso sí se lo puede sacar. A ver, tengo tres bambús. Dos bambús, perdón. Hay la caja de atrás, ahí. Ah, eso está cocinado. Mierda. Vamos. Vosotros podéis... Vale, yo creo que ya está. Podemos hacer cosas. Tienes en cuenta que Hunter no trabaja. Eh, está tocando la guitarra. Sí, los cojones. Tengo con el pez muerto. ¿Qué pez muerto? Tíralo por él. Dámelo, trámelo, dámelo. Dámelo. Tíralo. Pero, hija, a mí no a la otra punta. Y ahora me lo deja ahí encima. El parkour que tengo que hacer para pillarlo, macho. Es que me cago, eh. Falta el mushroom. Ponte lista. Sí, pero no me dijisteis que ya había la... Falta todavía algo. Pero no dijisteis que ya estaban, cocinados. No hemos... No, las setas no he dicho. Las setas faltan. Ya, pero me dijisteis que las setas estaban cocinadas. Es que Zelda, tío. Es que temíamos setas, no que estaban cocinadas. Yo solo sé que se van a quemar. Sácalo y pon la caja. Que se queman. Cógelo, sácalo. Que se queman, que se queman. Pinche Zelda. Solo digo que al Hunter yo... Hoy lo despedía, eh. Yo no veo que esté haciendo cosas. Estoy tocando la guitarra. No, estás tocando los cojos. ¿Quieres? Y se dañó el pescado. Eso, ya he aprendido muy bien estoico. Eliminarla. Eliminarla. Eliminar este, ¿cómo sigamos esto? Pero no lo queméis. Tío, estaba Hunter. Te lo habéis viendo, lo delante. Que me estaba tocando la guitarra. Que es diferente. A mí no me toco. No me culpe. Pero si estás delante es porque... A ver, tíralo acá, tíralo aquí. Tíralo aquí. Para animar a la seta, que se cocine antes. Yo voto. A ver, ¿qué me opináis los demás? Por despedir a Hunter. Sí, yo también. Atrás, atrás. A ver, ¿se puede? A ver. Keep playing. Pero solo lo puede hacer Hunter. Qué mal. Vaya. Eh, chicos, ¿y sabríamos nuestro propio restaurante? ¿Sin Hunter? Pensadlo. Nada, listos, venga. Yo estaba viendo estar en la cocina, eh. Dándoles la comida. Ya, ya, ya. Solo por joder nadie va a estar en la cocina. Ya, es que nadie va a estar. Yo, yo, yo lo hago. Joder, ¿ya tenemos a un rey? Ah, aquí pringamos, que te pego un puñetazo. No golpees al rey. Qué culazo tiene. Sí, yo también. También pienso. A ver. Zelda, por favor, no me copies. Y es una milf. Lo sé. Zelda, contrólate. Eso ya. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, dragón? Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, druida, espíritu. ¿Qué quieres? Ah, sí, no te preocupes. Hunter te lo proporcionará ahora. No te preocupes. Hunter, trabaja. Están esperando por tu comida, Hunter. Yo no le voy a poner de comer. Ya lo dije. Bueno, pues, nos hemos quedado sin nada. Estos niños son alcohólicos. Tienen bebidas, de grandes. No son niños. Son espíritu. Yo le estoy atendiendo al jefe. Si pueden, atienden. Voy. Ay, putos niños se mueven. Mierda. Chicos, nos han robado una cerveza. Ya. Ah, es que te puedes llevar todos. Sorry. Se viene uno gigante. A ver. Las comandas. ¿Cómo eran las comandas? ¿Dónde cómo eran las comandas? ¿Cómo se ven las comandas? Ahí abajo, ¿no lo ves? Ah, mierda. Vale, vale. ¿Dónde está el Orfi este? Se están enfadando, ¿eh? Oh, pues trabaja. Cuidado con la guitarra, cuidado con la guitarra. Yo ya no lo estoy haciendo. Mira que hay un rey. ¿Dónde siento al rey? Lo más lejos que puedas. Vale. No. A ver, ¿qué quiere esto? Uy, ¿qué pasó? Hay un rey aquí, ¿eh? Le daba aviso. Ay, el Mookie no quería eso. Muy mal, Zelda, te voy a despedir. Hay muchos niños por aquí. Que alguien les meta de collejas, por favor. Yo, 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 yo los cojo, yo los cojo. ¿Por aquí? ¿Dónde está el Zing? Zing, amigo, toma. ¡Hostia, Zing! Me has cambiado. ¡Ah! Es que uno es Zing y el otro es Zipi, mierda. Claro. Joder, tío. Yo qué sé. Yo voy por los niños, yo voy por los niños. No entiendo nórdico, ¿vale? A ver, Zing, toma. Voy por los niños, voy por los niños. ¿Has equivocado otra vez? No, no me he equivocado otra vez. Ahora... ¡Es que hay dos que se llaman igual! ¡Dos que se llaman Zing! ¡Vete a la mierda! Pero mira su apellido. Sí, hombre, voy a estar yo. Oye, ¿cómo te apellidas? Pues claro. Estoy ofendidísimo. Habéis atendido al rey, pregunto. Sí, sí, sí. ¿Qué en eso? Es que pinches niños se mueven mucho. Ahí fue. Ya. Carbón, 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 carbón. Carbón, 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 carbón. ¿Dónde está el escalón? ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¿Qué? Normal, no les estoy dando de comer. Dejad de asentar a la gente y atender a la que ya estaba. ¡Yo estoy atendiendo mientras nos roban! Que alguien le dé carbón. ¿A quién? Voy. Abajo. ¿Quién está apagando las luces? Es que nos estamos quedando sin energía. ¡Voy, voy! ¡No roban! ¡No, no se han robado! ¿Cuál es Snook? De Zing. ¿Cuál es? Hay muchos clientes. Aquí es Snook. Ya. Chicos, nos hemos quedado sin comida, lo siento. Scaldi, aquí está Scaldi. ¡Nos hemos quedado sin bambú! A la verga. Pinche Zelda no trajo suficiente bambú. Este Zelda es dejar un día la cocina y mira la que se lía. No hay pescado. Mira todas las comandas que hay. No hay pescado tampoco. De todas las que hay no puedo poner ni las comandas. Crude snack. Hay gente que quiere. A ver, el crude snack es esto, ¿no? ¡Uy, no! Los niños. ¡Sí, dice el Sparkles! ¡Sparkles! ¿Dónde estás, Sparkles? Miradlo también por la barra. Ah, no. Ese no era. Sparkles. Hay niños, hay niños. Mira, sin Sparkles los tengo ya. ¡Le he de comer el último segundo! ¡Nos congelaron! ¡Nos congelaron! ¿Cómo? ¿Quién ganó? ¡Quién ganó, quién ganó, eh? ¡Quién ganó, quién ganó, quién ganó, quién ganó, eh? ¡Mirad las reformas nuevas que tenemos! Sí, sí. Net profit menos 120. Chicos. ¿Por qué no se han congelado? Porque el rey se ha enfadado. Normal. ¡Pinche rey! Es cuando... Es cuando... Ya me di cuenta. Es cuando... También tienes que atenderlo hasta el final. Porque si no lo atiendes al final, te haces estas miércoles. Oye, ¿y qué opináis si no dejamos que el rey vuelva a entrar? Ya estaría. Entonces... No lo destruyan. No lo destruyan. Sí. Ya hicimos eso una vez. Y no son reyes, cabrones. Son druidas. No, pero hay reyes. A ver, hay que hacer más comida. Sí. A ver, para niños y elvos. Rituandos, digo. ¿Y dónde está esta gente? Son niños los que vienen, ¿no? Son esquimales y duendes, sí. Vale. Ya tenéis ahí la... La comida. Venga. Ahora soy de Latam. ¿Qué más? Deme el dinero. Deme todo. Tengo nueve dólares. Me vengo a atracar, ¿eh? A ver que me puedo comprar. Tienen que le manden unas motitos, ¿eh? Ah, ¿me puedo comprar? En plan, ¿pero te puedes comprar lo que tú quieres o un cofre? No, al azar. Un cofre. ¡Hostia! Rojo es bueno, ¿no? Sí, creo. Sí. Ah, sí, es mítico. Me acabo de tocar rojo. Qué suerte. No me malinterpretes. Pero era para ver si el otro se encabreaba. Hostia, qué negro estás, ¿no? No me malinterpretes. ¡Peleo para la...! ¡Venga! ¡Vamos a pelear! ¡Estoy listo para la batalla! ¡Venga! Pues que sepas que te robo. Vamos a robar a mí. Ya no está el martillo. ¡Róbame esta! ¡Ay! No me dejan salir. ¡Ey, ey, ey! ¿Te acuerdas que había un martillo, Hunter, verdad? Sí, ahora hay que comprarlo, sí o sí. ¿Y para qué se irá el martillo? Pues... te lo digo ahora. ¿Por qué no me puedo comprar una skin? Porque no tienes peso en el moned. ¿Cuánto dinero tienes? Tienes que... Tienes que venir acá. Aquí. Y compro un cofre. Bueno, chicos, y si preparamos la comida, ¿ya soy hijos de perra? ¿Estoy aquí solo? ¡Ah, no tengo dinero! ¡Qué pobre! Pues por qué no trabajas. Destruye tu comida y obstrucción que se despliega a Oe Swips. ¿Te ha quedado claro, Zelda? No, no te escuché. No, sorry. Estaba viendo el menú. ¿Destruye qué? Destruye tu comida y obstrucción que se despliega a Oe Swips. Oe Swips. Ya. Creo... Sal, sal, sal. Es que no me entiendes o qué. Es que... Creo que lo que estás diciendo es que puede pegarle a esos bandidos, los matas y hace un Aoe. Estoy, caden un momento aquí, por favor. Muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ponte aquí. Salta hacia aquí. Y dale a la E. ¿Dónde? Dale. Buenas noches. Ah, mira. Esto es para... Ah. ¿O qué? Está bien, está bien. Es un logro. Ah. Sí, es un logro dormir. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas compradas. Esto no me gusta. No. No compres ni una mejora, eh. Que no nos llega. Tanto. Está comprando comida, pero... Un pez. Sí, por eso no es el menú. Sí. ¿Me has mejorado? ¿Qué has comprado? Alejandra, ¿qué has comprado? Alejandra, ¿qué has comprado? Una mascota. ¿Cómo que te has comprado, no? Se llama Fluffy. Pero es un pez, tiene que estar en el agua. Ale. A ver, ¿podemos preparar las comidas, por favor? ¡Viva Fluffy! No, Fluffy. No hay que dejarlo. No. ¡No! Que le estaba dando un baño de agua caliente. ¿A dónde lo has tirado? ¿Por qué preparaste el Dragon Fruit este, si no hace falta? Sí, sí hay. No, no lo piden. Sí, ahí está. ¿No? ¡No! Dice Cooked Dragon Fruit. Ya, pero no la bebida. Ah, la bebida. Vale, voy a comprar... Compro cinco más de Dragon Fruit. ¿Y qué más me falta? Dime, que compro. Bambús, ¿verdad? Bambú. No, sí. Bambú. Y a las zetas ya tenemos suficientes, creo yo. Están intercambiando droga aquí. Que no se la pides. No me dejan, se están peleando. He escondido a Fluffy. Pues se va a pudrir. Sí, yo creo que también. Que no. Sí. Ah, ya sé lo que puedo hacer. Voy a meter a Fluffy. ¿En el agua? ¿En el lavavajillas? ¿Por qué tiene agua? No, mételo. Mira, en esta cacerola. En este caldero. Es un baño relajante. Es un... ¿Cómo se dice? Fluffy se ha escapado. No, vale, pero mira. Traelo aquí, sí. Es un jacuzzi. Un jacuzzi. Es que no lo encuentro. Porque se ha caducado ya. Y se marcha. Y se marcha. Y se muere. Para siempre. Y por siempre. Estaba a Fluffy aquí. Estaba muy bien dicho. La Fluffy herramienta. Había puesto a Fluffy aquí. Creo que después de meterlo yo en la zona que lo metí no quería mucho. Pues no voy a comprar otro Fluffy. Ni se te ocurra, ¿eh? No acabes con nuestro dinero. Eh, que ya compras tu martillo. ¿Y por qué para ese martillo nos hemos quedado casi sin dinero, Alejandra? Yo no compré ningún martillo. No, no. Fue Hunter. Que es el que lo tiene. He comprado otro Fluffy. ¿Podéis ayudar a cocinar, por favor? Pero para de comprar. Chef, voy a machacar al Fluffy. Próximo que haya. ¿Qué es que puedo tirar? Pregunto, ¿por qué he tirado algo? Me hace gracia porque solo Zelda y yo estamos preocupados. Hunter y Alejandra literalmente están a FK. Son inútiles. Yo quiero que... A la prenda. Storvice. No, tú lo que pasa es que eres un puto vago que no quieres trabajar. ¿Sí? Estoy animando a Ale. Sí, sí. Así va a ser el muso de escuadra el cabrón. No te jodes en hacer nada viviendo la vida. Ay, qué bien. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Este es vuestro héroe. Es que me confundí de botones, os lo prometo. Qué caro, eh. Vale, nos falta bambú solo. Vale. Tres tienen que quedarse a dar de comida. Vale, ya sabéis que dar... Yo hago entrar a las personas. No, 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 no. Yo hago entrar a las personas. No, 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 no. Porque les metes de off. F4, venga, hala, pa'lante. Si no trabajáis... Ale, alt F4. Vale, listo. Voy. Que si se sale. Se salió. No. Para restart the day. Venga, dadle, chicos, que estamos sin dinero. Pero que estás sacando la... Ale, ponlo, 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 Ale. Ya te estoy ayudando ahí. Pero... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? Han quitado una caja de aquí. ¿Por qué quitasteis la caja de aquí? Ale, ven acá. Ven acá con las setas. O déjalas ahí. Ya las quedé ahí. Pero alguien se las acaba de llevar. Ya, ¿por qué las quitaste de aquí? Que es donde tenían que estar, boba. Dale, listo, anda. Yo me voy a dedicar al cargo. Y a entrar a las cosas. Mira, un rey. A pegarle, a pegarle. Voy, voy. No, 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 no. No, Ale, vete para allá a dar la comida. Vete. Yo no sé dar la comida. Que sí. Es mío. A ver, ¿qué quieren los niños? Niños, ¿qué quieren? A comer. Comanda para la mesa, tres. Comanda para la cuatro. Ok, un niño menos. Brog Pondly. No te muevas, coño. ¡Pinche niño! Ahí está. A mí no me grites, ¿eh? A mí no me grites. Faltan dos niños. Ginzi Cabaje. ¿Quién es Ginzi Cabaje? Bien, ahora ve sus apellidos. Eso, eh. No te jode. Después de que me congelaran el culo, porque me equivoqué y la llamé princeso. ¿Sabes? Dos gritos que te... Qué buena, a ver, en mi opinión he de decir que era muy princeso. Ah, bueno. Honguitos, honguitos. Hongos y bambú. Más comandas. Viene otro rey, toca pelotas. Que no son reyes. ¿Cómo sabes cuando el fuego está malo? En plan... Tabula, tabula. Está a la mitad. O parpadea la luz y ya. Ah, o puedes poner Tab y ver. Solo cuánto parpadea, dale. Voy a agradar a la comida. O puedes poner Tab y puedes ver. ¡Frutas de dragón! ¡Frutas de dragón! ¿Qué the fuck? A ver, Zelda, estar muy lento, ¿eh? Me han embaraquiñado. Los niños, los niños. No hay comandas. ¿Qué nadie piensa en los niños? ¿Cómo que no hay comandas? Está lleno de comandas. Ah, seguro. A ver, ¿dónde están los niños? ¿Quién es Snoog? ¿Qué ha pasado? Dale hostias, dale hostiasos. ¿Nos están robando? ¿Nos están robando? ¿Dónde están esos choros? ¿Quién es Snoog? ¡Snoop Dog! Casi. Este tonto, toma. El rey se enfada. Este, no hay. Ah, sí hay, sí hay, sí hay. ¡Nim, Nim! ¿Quién es Nim? ¡Nim, Nim, 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 Nim! ¡Eres tú! ¡Toma, toma, toma! Ponle conciones al rey, porfa. ¿Qué quiere este? ¡Ay, mierda! Necesito una seta más. No hay seta. No paro de lavar platos. ¡Ah, le dejas el plato! ¿Qué era eso? Nooo, se enfadó. No, se puso feliz. Ya no hay setas. No, hay atrás, creo. ¡Rápido, rápido! Gleb, ¿quién es Gleb? Voy a echar fuego. Yo limpio, yo limpio el plato. No, en realidad no. Hay una de la UF aquí tirada. Así que está. Se enfadan por aquí al fondo, ¿eh? Si podéis. Que se enfaden. No hay comida. Hay reyes, hay reyes. Hay un rey en punto de... Casi se enfada. ¿El rey? Sí. ¿Y qué rey es? ¿Qué rey es? Porque hay un ogro. Un duende gigante. Estoy preparando la comida. ¿Dónde está Led Sur? Vale. Comanda del rey. ¿Cuál es la comanda del rey? Ahí va. ¿Cuál es la comanda del rey? No lo ves. Ahí abajo te lo pone... Voy yo, voy yo. Death Rock, Death Rock. ¿Dónde está el Death Rock? Ah, el Death Rock. La verdad es que no veo la comanda del rey. Ah, pero ya está hecha. Porque tú eres muy lento. Vale. Estaba cocinando. Casi les envío la... ¡No me pongáis lo crudo con lo...! ¡Ah, pero no! ¡Nos roban, nos roban! ¡Nos roban latinoamericanos! ¡Negros! ¡Nos roban! ¡Corre el rey, el rey! ¡En 20 segundos! ¡Hay que darle dos platos! ¿Nos están robando? No, no, está igual. El rey, pinche bobo. ¿Y qué hay que darle? ¡Se me cerró! ¿Se acaba de crashear? No, sí, también. ¡No! ¡El... ¡10 segundos! Lo habéis cabreado tanto, cabrones, que ha reventado los PCs. Es que no se puede así. Pinche de rock. Te voy a pagar un puñetazo. ¡Hala! Desinstalar. Me he indignado. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Gracias!